... Buenas tardes, por mí es una satisfacción estar acá, sobre todo asistiendo al nacimiento de una experiencia interesantísima de cooperación universitaria que es bastante infrecuente y que en este caso concita a varias universidades de Andalucía y obviamente con la colaboración toda la que se pueda de otras universidades de fuera de este espacio. Como ven hay una quinta parte de mis actividades que no estaba reflejada en el currículum que comentaba Antonio y que es observador político y por lo tanto analista amateur y sobre temas inquietantes como qué fue el franquismo, qué fue la transición, pero son cosas que uno lleva en la parte no académica aunque se supone que aplicando rigor académico. Bueno, el título de la conferencia es este y no tiene la coletilla de una agenda de investigación que no sé cómo se ha colado en el programa, es una agenda más bien política, una agenda de regulación, qué hacer en políticas públicas porque es mi obsesión y mi interés el apuntar nuevas políticas públicas porque se nos han quedado bastante de moda las que se habían aplicado en la era analógica como tal. Esta presentación no tendré ningún inconveniente en dejarla acá para que luego se pueda distribuir de tal manera que no se obsesien tomando notas porque todo será muy esquemático pero van a poder tener el esquema. Y respondería toda esta conferencia a dos conferencias previas, una, una conferencia inaugural del Congreso Internacional de ULEPIC en julio pasado en la Universidad de Quilmes en Argentina, en el octavo congreso, y la conferencia inaugural también de la Federación de Sindicatos de Periodistas de España que tienen pendiente de colgar, digamos, en su página web una parte de esta charla. Por lo tanto, es la síntesis de las dos. La primera de rupturas es más bien la charla en Argentina y la parte de la agenda, agenda para periodistas pero también para comunicólogos y en general también para la gestión de las comunicaciones en la era digital, ya sería más bien en la de la charla ante la FES, la Federación de Sindicatos de Periodistas. Como ven, el esquema es básicamente apuntar unas notas sobre la sociedad del conocimiento desigual, señalar en segundo lugar las rupturas y continuidades entre la era analógica y el comienzo de la digital y aquí hago un apunte. Mi tesis doctoral, ya que estoy rodeado de unos cuantos doctorandos y algunos cuantos seniors, rezó sobre los procesos de trabajo y de valorización de las industrias culturales ya hace bastante tiempo. Ahí la obsesión era estudiar cómo se trabajaba y cómo se valorizaba el capital en cada una de las industrias culturales, empezando por la edición, el disco, la televisión, el cine, la creación publicitaria, por lo tanto, cómo se establecían los procesos de trabajo y cómo podían generarse una industria que valorizara el capital. Por lo tanto, un análisis micro sobre cómo se construye la información, la comunicación en general. Ese es un campo clásico, micro, de los estudios de economía política de la comunicación. Pero a mí no me satisfizo del todo porque ahí quedaban fuera del escenario, del enfoque, realmente qué se producía, cuáles eran los contenidos y qué significado tenían. Por lo tanto, me parecía que este era un tema a seguir trabajando y que sobrepasaba el ámbito de lo productivo. También me obsesionaba el hecho de que a lo mejor los agentes aparecían muy vinculados al proceso productivo y no necesariamente a los procesos de control de propiedad que pudieran tener en el mundo comunicativo. Por eso, sigo trabajando en los temas de agentes y dos centralidades nuevas, como son los señores de las redes y los usuarios. A su vez, los agentes no son nada sin las interacciones, por lo tanto, en las dinámicas de consensos y de empoderamientos y también de hegemonías que se dan internamente en el mundo, en este caso, de la era digital. Y, por último, hay poderes, hay regulaciones, hay políticas o, a veces, no hay regulaciones, no hay políticas y detectar cuáles son sus problemáticas parece un enfoque añadido a estos cuatro señalados anteriormente. Y, por último, indicaré una agenda bastante minuciosa, como verán, que rodearía a tres conceptos básicos, cómo generar una democracia participativa desde la comunicación, aparte de las que se puedan dar en el aspecto institucional, qué cambios legislativos parecerían necesarios a este respecto, y reivindicando una autoridad para el pluralismo que seguiría más allá de los viejos o los tradicionales consejos del audiovisual, tienen ustedes uno muy interesante en Andalucía, para abordar de esos consejos temáticas nuevas que tienen que ver con el área digital. Este sería el propósito de mi charla. La social conocimiento desigual. Un primer apunte es indicar cómo, así como en el sistema económico y social, hay más continuidades que rupturas en el tránsito que se ha producido del fordismo al postfordismo, en el sistema comunicativo ha ocurrido exactamente lo contrario. Hay bastantes más rupturas que continuidades. Rupturas en cuantías de información, en formas de producción de la información, en costes, en mezclas expresivas, en formatos, en accesos, en usos, en tiempos prácticamente que habría transformado nuestras vidas. Y, sin embargo, hay algunas continuidades en formas expresivas, ya consolidadas, en forma de relatos, de géneros, fondos de por común que se construyen a lo largo de la historia o las miradas mismas de las identidades que se reexpresan de nuevo también en la área digital. Las identidades no han desaparecido, sino que se expresan de nuevas maneras y, además, tienen una oportunidad de oro, de hecho, para, si se organizan, para, digamos, estar presentes en este continuum que son las redes. Por una parte, esta ruptura se traduce en una creación expandida, no vinculada necesariamente a lo profesional, una producción inmaterial muy abaratada y prolífica, una distribución que ya no es la distribución vertical controlada por las asistencias culturales que tienen esa misión de gestionar el alcance desde el creador hasta el usuario, una, digo, una distribución horizontal radicalmente modificada, donde aparecen reintermediaciones digitales que han hecho a desaparecer a los intermediarios clásicos para aparecer como los nuevos gatekeepers, como los nuevos guardianes de la puerta, de las puertas de la comunicación. Y también unos osos interactivos, creo que esta reiniciación nos va a saltar cada dos por tres, y unos osos interactivos con segmentación que también se producen de manera novedosa en nuestro tiempo. Además, se generaliza socialmente, es decir, la era analógica era una era de segmentación, de diferenciación cultural, de accesos distintos al contenido, y ahora hay una generalización relevante que se puede contar, por ejemplo, con que un 60% digamos, tiene accesos a internet en una escalada histórica muy rápida. Y también, con una, quizás otra novedad de la historia, con una profesión general a generar muchos más bienes públicos que antaño, es decir, bienes públicos en el sentido de que los usos entre las personas no son rivales, mi uso no interfiere al del otro, por lo tanto, podemos compartir y además, no exclusivo, no tengo que pagar por acceder y por lo tanto, una buena condición para que se generen bienes públicos. Bueno, pues este panorama es mucho mejor que el de la cultura analógica en abundancia de accesos. Pero en todo caso, no es una buena situación, a falta de transparencia, todo lo que estamos oyendo en relación a vigilancias en la red, a la existencia de capitales ocultos que gestionan las redes, a capitales privativos que habían reservado partes importantes de la red, ni tampoco a las reapropiaciones que se dan del propio capital cognitivo en nuestra época. Por eso, en el sistema comunicativo actual hay una tensión importante entre sus bases materiales que de hecho están gestionando los propietarios de las redes, los propietarios del software, de plataformas y patentes, apropiándose cada vez más de un espacio que era más compartido, que era un espacio de relaciones a pares en la historia de la comunicación muy inédito y una reutilización social que pugna frente a estas apropiaciones de redes, souris y plataformas por parte de muy pocos agentes que tienen demasiado peso y a escala además universal. Bueno, pues una de estas contradicciones es que siendo posible la democratización del conocimiento a escala planetaria, la regulación del sistema erosiona esa potencialidad, se pretende digamos privatizarla, absorberla al ámbito de los modelos de negocio y ello además se enmarca históricamente en un paralelamente, simultáneamente, coetáneamente con el deterioro general de la sociedad del bienestar. Con ello se rompe una cierta hipótesis histórica que era que a la sociedad del bienestar que continuaría la historia le acompañaría un acceso por fin libre al conocimiento. Pues bien, se nos ha desplomado en parte esa sociedad del bienestar que empieza a ser una sociedad de malestar en unos casos y en los mejores una sociedad del medioestar en una auténtica desposición colectiva como dice Harvey aunque una parte de la ciudadanía experta invente y aplique usos masivos imprevistos. Es decir, no estamos inernes ante esa apropiación tecnológica sino que hay muchísimas iniciativas de muchísimos millones de personas que buscan propunar y generar un espacio compartido en el ámbito de la vida. El saber es un resultado de un fondo común de conocimiento que es patrimonio de la humanidad que el saber no se inventó ayer es la acumulación de nuestra especie de ideas de nuestra especie pero también de las aportaciones actuales de valor añadido del trabajo intelectual científico creativo organizativo es decir el conocimiento comunicativo no es un conocimiento aislado de los otros conocimientos el conocimiento tecnológico el conocimiento científico y esto es lo que conforma ese capital humano basado en el conocimiento el capital cognitivo entendiendo como un digamos como una propiedad del conjunto de la especie como un patrimonio colectivo bien este trabajo cognitivo concentra distintos tipos de agente en la actualidad relacionamos el trabajo cognitivo con potencialidad con su marco social y nos encontramos que hay trabajos de los vendedores de servicios que están bien pagados o una franja limitada de asalariados bien remunerados al respecto del ámbito cognitivo pero también un nuevo proletariado de asalariado del conocimiento y por último un subproletariado del conocimiento en paro o que vende servicios ocasionales sin derechos sociales y que serían precarios el trabajo cognitivo por tanto ese cognitariado como también algunos lo llaman se convierte en una categoría social pero no en una clase social que es otra cosa en cualquier caso en este marco se produce también un desorden de flujos de criterios de valores dominantes que si generan una cultura abierta una cultura líquida pero también una cultura sin referentes una cultura rápida espiz una cultura de asociaciones más que racional una cultura clines una cultura de usar y tirar y en general poco conflictiva salvo cuando hay elementos sociales que digamos utilizarían el conocimiento para finalidades de cambio bueno en el cruce entre sistema económico y sistema informacional tenemos así que es muy relevante el rol central que tiene la gestión del capital cognitivo de saber que se ha convertido un eje central de la nueva acumulación del capital es decir si en la era fordista la gestión de la producción material era clave en claves además de economías de escala y de mercados masivos en la era del conocimiento se produce una nueva acumulación de capital en claves sobre todo de capital de conocimiento de capital cognitivo que aparecería como el resorte de gestión de los elementos más relevantes del cambio de época bueno esto era por una parte y por otra nos encontramos que a falta de regulación se multiplica la dificultad de asentar modelos de negocio en la parte comercial de las comunicaciones hay una parte no comercial de las comunicaciones pero en la parte comercial hay un problema de modelos de negocio porque las personas digamos que tienen esa sensación de que se trata un bien común se niegan a pagar por acceder a elementos que tienen una traza histórica de bien común al que se le ha añadido un valor último pequeño y que se pretendería apropiarse del conjunto de esa aportación bueno esto obviamente genera una tensión y de ahí todas estas reglamentaciones nuevas que pretenden implantarse de cara a renovar las legislaciones de propiedad intelectual o de cara a evitar lo que serían los enlaces las páginas de enlaces por ejemplo para acceder a contenidos en la red bueno pues estos modelos de negocio no parece todavía que se hayan podido asentar es difícil que puedan basarse en una ilusión que hubo al principio de tipo editorial de pagar por unidad o de digamos cada unidad tuviera que pudiera tener un precio tampoco en un controlador de consumos tipo el de la electricidad o del consumo digamos telefónico y sino preferentemente parece que tendría que circular en flujos o paquetes ahora bien la pugna está si se trata del acceso a bienes de uso gratuito o bien con dos remuneraciones compatibles de la publicidad o ni presente o las tarifas planas o suscripciones que permitirán acceder a paquetes globales ya fuera de información ya fuera de sonidos ya fuera de imágenes como tal bueno lo cierto es que la sociedad digital a falta de regulación social no es hoy una sociedad estable estamos instalados en la inestabilidad y hay además nuevas áreas de conflicto los usos abiertos chocan directamente con los agentes económicos y hay problemas de viabilidad en el mercado de contenidos y al fondo el debate realmente no es el de la sociedad digital sino sobre la sociedad sobre la democracia sobre el derecho social sobre el ciudadaní es decir las sociedades que conformamos del que una parte es la sociedad digital y por eso en este marco de deterioros aparece digamos propuestas de volver a pensar sobre los criterios de derechos humanos y por eso se habla de los derechos de cuarta generación que vendrían que sería una continuidad de los derechos políticos de primera generación los derechos sociales de segunda generación los derechos culturales de tercera generación y al medio ambiente y de cuarta generación estarían muy centrados en la red con indicaciones como la necesidad de establecer principios como el derecho de acceso la neutralidad de la red o el engrosamiento y acceso al procomún bueno pues realmente tenemos un nuevo ojo de conflicto en las sociedades que son la apropiación y valorización del saber y el conflicto entre sistema y ciudadanía estamos en ese conflicto instalados ¿qué rupturas y qué continuidades? él les comentaba cómo habría que analizarlo desde cinco ejes básicos el modo de producción los contenidos los agentes las interacciones el poder y su regulación esto es una síntesis muy cortita de un cuadro que no ha habido tiempo a fotocopiarlo y que quizás les hubiera ayudado a seguir esta charla pero que lo dejaré acá también se puede colgar y serían un cuadro donde sobre estos mismos ejes se apuntan hasta 60 y tantas diferencias que hay entre la cultura analógica y la cultura digital y que indican que es verdad que hay una ruptura muy grande entre la era analógica y la era digital pero no tanta como para que ambas no sean referentes en cultura y la cultura es referente a las comunidades las sociedades los países y la democracia por lo tanto este elemento de nexos de ruptura y de unión pues creo que puede servir a investigar más al respecto para saber en dónde estamos el modo de producción de la información comunicación y cultura bueno hay un efecto ambivalente en las nuevas formas de producir cultura lo cierto es que está reduciéndose el lugar social de artistas periodistas y ministras culturales a cuyo cargo estaba asignada la creación o la información y ahora mismo son los gestores de las redes quienes se convierten en los equipers no editoriales no editorializan pero realmente gestionan los flujos y se apropian de las rentas que quedan en el camino y las propias redes si las tomamos en conjunto pues tienen una doble de naturaleza comercial en sus condiciones de uso en las finalidades crecientes que pretenden ir plantando pero también libertaria en lo comunicacional ya diremos que es una libertad vigilada en lo comunicacional y en contenidos que van engrosando el porcomún en la parte comercial ya había un dominio capitalista en las industrias culturales clásicas industria editorial el cine la radio la tele la prensa y también en los nuevos en los multimedia los videojuegos el software cultural todos son parte del mundo la industria cultural pero hay vamos a decir no un dominio solo sino una exclusividad capitalista y por lo tanto de la gestión desde el mercado en las hoy añadidas industrias creativas que han existido siempre pero digamos tendrían en la era del conocimiento y de los I más D y de los plus creativos pues una digamos un peso creciente y cuya tendencia es a gestionarse solo por el mercado no contribuirían las políticas públicas no habría subvenciones por ella será diseños y modas que resulten en el mercado viables los que perduraran pero no hay políticas públicas respecto a las industrias creativas este es un matiz importante a efectos de entender que a lo mejor el riesgo de que todo se gestione a partir de ahora desde la idea de las industrias creativas conllevará también la eliminación de subvenciones y apoyos a las industrias culturales que si tienen la marca de intentar gestionar la cultura de las comunidades como un digamos patrimonio colectivo por lo tanto esta es una transferencia bajo el recurso de este concepto si se unilateraliza a que todo pase por el mercado y solo sea el mercado lo que diga lo que es viable o no es viable y por lo tanto el bolsillo de los contribuyentes o de los usuarios y también libertaria en la parte de experiencias de Procomún tan interesantes que están haciendo en el hecho de la comunicación continua o en la figura esta del usuario que simultáneamente puede ser productor de manera digamos cultiva este modo de producción hay que relacionarlo con las crisis que se han vivido en los periodos anteriores en los medios por ejemplo en los medios tradicionales los procesos de globalización de los 70 ya le afectaron la liberalización de los sistemas públicos de telecomunicaciones por ejemplo o de radios y televisiones ya la afectaron en los 90 los procesos de financiarización es decir la toma de control de las empresas de prensa por parte de grupos financieros ya la afectaron en la década pasada y ahora estamos en una reciente digitalización de los accesos la crisis mediática hoy en día añade un factor más es decir la propia inadaptación de la información y del periodismo al cambio que se ha producido en la digitalización de los usos y lo cierto es que el periodismo vive un mal momento la independencia profesional que ya era escasa se había amenazada además por lo que antes no ocurría que era la precariedad laboral con caídas también de los ingresos hasta el 40% de los ingresos de prensa en los últimos tiempos y la pregunta que obviamente se tendrán que hacer los media escritos especialmente es que valor ha añadido debería darse al medio escrito aunque esté en la red si el mismo contenido es accesible de modo gratuito por la red por lo tanto tendrán que repensar el modelo de negocio paralelamente los social media ocupan un gran espacio y tienen una capacidad reactiva notable aunque insuficiente digo insuficiente vista la vigilancia preventiva que ha estado sometiendo a tiros y troyanos la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos con el programa Prince y del que no se ha librado nadie esto nos indica que estamos en una era también de vulnerabilidad invisible porque no es claro quién te vigila para qué y con qué resultados en lo que podríamos llamar una sociedad de control no solamente una sociedad de riesgo una sociedad de control en el que partiendo del panóptico que denunciara que primero explicara Benzan pero que denunciara Foucault en la idea de la transparencia de los vigilados pues hoy en día se combinan digamos con otros miedos históricos que lo hemos vivido a través de la literatura en 1984 de Orwell con la amenaza de la represión o el sistema del mundo feliz donde el control se ejerce por vías diversas de diversión droga o estratificación y la pregunta es en este marco donde el peso de las industrias culturales va desplazándose a campos nuevos desde el punto de vista académico todavía podemos situar y lo dice alguien que ha dedicado parte de su vida académica a las industrias culturales situarla en la centralidad bueno yo creo que la centralidad se está desplazando a cuatro puntos la televisión que aparece como se consolida como un resorte masivo y con poderoso futuro las redes como tal conectada también a lo anterior el capital humano intelectual interconectado que ha digamos cuestionado el que la tecnología pertenezca solo a los que tienen un capital monetario disponible ya que hay una contestación sistémica muy relevante porque incluso personas que pueden estar en una situación de dependencia en sus puestos de trabajo en la realidad de las relaciones sociales luego tienen un arma poderosísima de acción a través de las redes este capital humano intelectual interconectado y los proyectos culturales que digamos todavía reclaman de la sociedad un empuje voluntarista las más de las veces quizás por eso digo que habría que sustituir el paradigma de industrias culturales volviendo a uno más amplio calificable como de cultura y comunicación como referente en el que deberían estar también otros ámbitos que antes de las industrias culturales no estudiábamos para nada porque los entendíamos ajenos patrimonio artes que eran campos muy valorizados son campos hoy muy valorizados en la parte presencial de experiencia con la cultura las industrias culturales desde luego y las comunicaciones digitales creo que como apunte de campos de investigación desde el punto de vista de la economía y de estudios de sociedad y política esto me parecería que habría que regresar al paradigma tradicional que hemos utilizado respecto a los contenidos hay una sobreabundancia y una hipertextualidad con su pro y su contra por el lado favorable sea gigante esté por común colectivo disponible en consonancia con el carácter de bien público que tienen de modo preferente textos e imágenes ¿por qué tienen carácter de bien público? pues de hecho porque parten de un fondo común porque su coste marginal tiende básicamente a cero y por lo tanto no parece sensato ponerles precios a muchos de esos bienes disponibles salvo que alguien se los apropie con un nuevo cercamiento por el camino y por lo tanto porque hay muchos más bienes públicos disponibles en la propia red la digitalización así no es un freno además como lo han sostenido muchas industrias culturales analógicas que no se adaptan al cambio son mentalidades analógicas gestionando el futuro el futuro digital y al contrario en la Unión Europea se puede ver como en 2011 en comparación con 2001 los ingresos adicionales derivados del digital han supuesto nada menos que 30.000 millones de euros por lo tanto no parece que tampoco sea un mal negocio por el lado negativo de los contenidos este desorden de flujos criterios y valores dominantes genera una cultura vamos a llamarle líquida aunque habría que decir también que por esta experiencia colectiva en conexión a lo digital que no ha quedado solo apropiada por quien decide cómo funcionan las redes muy bien podría traer una repolitización no hay que descartarla en absoluto vinculada a nuestra vida real a la vida convivencial presencial a nuestra vida física y territorializada ¿qué agentes intervienen? bueno han emergido en los últimos años dos centralidades nuevas antes la centralidad eran los dueños de los medios de comunicación de las industrias culturales los propietarios de las empresas y los derechos digamos de explotación de los copyright bueno las centralidades nuevas hay por una parte la centralidad de los señores de las redes globales que hoy tienen un peso por encima de los titulares de los derechos de distinto tipo de contenidos que con todo siguen siendo imprescindibles y por otra parte la interacción entre los usuarios en el ciberespacio ideológico especialmente a través de los social media que se traduce en millones de conversaciones y en esa medida esos accesos ya se naturalizan como parte de la relación social es decir no es otra vida otro mundo otro espacio es un mundo que está con nosotros digamos llenándolo o mejor dicho complementándolo e interfiriendo e interviniendo ello hace que las agendas mismas que antes las definían los media y los políticos pues se multipliquen las agendas porque hay más intervinientes en la gestión de esas agendas colectivas o de preocupaciones temáticas en la propia sociedad y de hecho esta descentralización que se produce da margen a que las minorías que antes podían estar perdidas en ese cúmulo de controles que estaban gestionados por empresas poderosas de industrias culturales pueden en cambio estar más presentes hacerse un hueco establecer relaciones propias y por lo tanto tener un hueco bajo el sol y además en interacción con otras culturas desde el punto de vista de la relación esto es francamente afortunado pues bien aquí la tesis que sostengo es que la centralidad y control ha pasado a los señores de las redes que gestionan la parte del capital cognitivo y material vinculado a cultura y comunicación luego está el otro capital cognitivo que es el y más de más sí las tecnologías los saberes las formas organizativas el control financiero capital cognitivo hoy tiene una larga extensión pero en cultura y comunicación son los proveedores de servicios las plataformas los buscadores los dueños vendedores de aparataje los operadores de telecomunicaciones y entre estos dos últimos hay más competencia pero en cambio entre los primeros hoy hay novedad casi monopolios universales se parece muy mucho a lo que ocurría con el control de Hollywood sobre el audiovisual a escala planetaria por lo tanto hay una especie de reproducción en parte de ese esquema a escala planetaria y así nos encontramos que los dueños de la capa física cables y satélites de la capa lógica los gestores de la red pues tienen hoy en día las de ganar por el momento a corto sobre los de la capa de contenidos derechos que son los agentes de la comunicación profesional que hoy en día están a la defensiva y presionando sobre todo por el lado regulatorio es decir papá Estado resuelen este problema que no sé cómo se hace los señores de las redes se convierten así en los equipos no editoriales que han tenido una alianza temporal con los internautas es decir durante una época para evitar que determinadas legislaciones SOPA y otras acta pudieran digamos salir adelante ha habido una marea en las redes muy importante de crítica y también una connivencia con los señores de las redes porque absorbían conocimiento vinculado a los derechos de reproducción y lo ponían a disposición de los internautas bueno el real hecho era que el peso de los medios decaía y lo cierto es que también los creadores informadores disponen de más capital cultural potencial pero igualmente más fragilidad para valorizar por lo tanto una disponibilidad que no necesariamente se traduce en cifras de mercado lo cierto es que en todo caso los dueños estos lobbies del mundo analógico que intentan adaptarse al ámbito digital y que son dueños de derechos pues sobre todo presionan para cambiar legislaciones y el otro gran agente son los usuarios los usuarios del ciberespacio que generan amplios espacios de no mercado es decir en la era analógica nos hemos acostumbrado a que todo pase por el mercado si se habla de industrias culturales la novedad es que además de ese espacio que todo tenía un precio y que tenía una regulación de copyrights muy seguida muy controlada se habría generado por la acción de muchísimos agentes en muchas partes del mundo un espacio muy amplio de diálogos de espacios de no mercado de intercambios no monetizados e incluso de recursos inéditos hasta ahora como puede ser el crowdfunding bueno lo cierto es que ha generado una abundancia producción amateur y de consumos productivos y es un nuevo espacio social y público insertado desde agendas múltiples a los medios es decir se multiplican los focos que generan hoy la opinión pública en el mundo ya no es el atributo exclusivo de los medios de comunicación el usuario pasa así de receptor a apropiarse la tecnología y a veces a participar en la producción se sitúa en el centro decir en el centro no quiere decir que disponga del control no dispone del control que queda en manos de otros son los que gestiona la red los que disponen de las herramientas tecnológicas poderosas las que establecen los contactos los que venden las máquinas los que nos comunicamos la cuenta telefónica que cada vez que ejercemos nuestra libertad nuestra libertad de comunicar es un ruido en la máquina registradora de digamos de la cuota de las compañías el usuario ciertamente gana nociones pero también en vulnerabilidad y en dependencia hay así tres tipos de agentes en la base el usuario convencional con sus micro líderes sociales o en la red los usuarios expertos con tecnologías en tecnologías y servicios alternativos Wikipedia licencias libres y además quienes utilizan el online para intervención política social ya sea virtual o offline los movimientos sociales sobre todo que sean tecnológicamente activos y competentes al respecto por tanto hay una capacidad reactiva significativa pero insuficiente y lo digo por este hecho novedoso Roma se acordará muy bien los debates que hubo alrededor del free flow information en relación al NOMIC al nuevo orden mundial de la información y al informe Madrive y la gran regla sostenida por Estados Unidos y Gran Bretaña y que motivó que se salían del UNESCO durante unos cuantos años allá por los 84 si no recuerdo mal era que defendían el libre flujo de la información pues es curioso que los mismos que entonces se marcharon por ese motivo porque estaban en desacuerdo a que hubiera políticas nacionales de comunicación en los países de América Latina o en cualquier otra parte del mundo se negaban a que cada país pudiera gestionar su propia cultura de comunicación ahora son los mismos países que persiguen a Snowden o a Sanz por ejercer justo los términos que ellos fueron bandera en los años 80 de estos dos países libre flujo transparente y buena información lo cierto es que solo recientemente los propios poderes políticos han empezado a intentar embridar parcialmente estos grandes agentes yo creo que todavía con fracasos como los casos de Francia donde hay un suministro de Google por ejemplo a digamos un fondo para la digitalización de los medios tradicionales o en Alemania donde se han negado a pagar digamos donde se han negado Google a alojar a los propios media porque se le exigía un canon o el ensayo de España que todavía ya vamos a estar ahora mismo en cierres ¿qué interacciones se producen? bueno a mí me parece relevante que la virtualidad sea una nueva destreza humana que es inherente a un nuevo tipo de homo vamos a utilizar un género de connotación patriarcal el homo conectatus que deja atrás aunque parte de su herencia al homo mediáticos ¿qué le pasa al homo conectatus o el homo movilis o como sea? bueno la base logística de este homo es el ciberhogar interconectado emisor interferido quiere decirse con esto que el hogar antes era el castillo personal el lugar de la privacidad a donde no podía entrar la autoridad si no era con un orden judicial y que no tenía condiciones de emisión simplemente el lugar desde el que se podía recibir información si se abría la puerta del televisor o la puerta de la calle bueno ahora este no es un hogar privado es un ciberhogar conectado es un lugar de emisiones de comunicaciones de intervención social de conversaciones por tanto es parte de un nuevo espacio público que tiene una importancia creciente y nos ha desajustado los criterios antes establecidos entre que era espacio social y que era espacio individual o que era espacio público y que era espacio privado ahora mismo esto ya no es tan claro aunque haya que reivindicar la privacidad porque siempre tiene que ser el objeto de la voluntariedad el ciberhogar deja de ser solo este espacio mediático y forma parte de este espacio público no político y un espacio también de control social dentro de la sociedad bueno mi visión al respecto de la sociedad es bastante más crítica que la que del magnífico trabajo que hizo Castells intentando definir las características de la sociedad red más crítica digamos sobre la sociedad red porque tiene más connotaciones vinculadas al sistema económico que lo que aparece en sus textos y también menos optimista de su visión respecto al espacio que los movimientos pueden generar de la misma para contrarrestar la gran ofensiva que hay de gestión de este capital colectivo que es común este nuevo acercamiento de las redes por parte de que quienes valorizar capital en los mismos por eso digamos la horizontalidad está ahí pero no hace desaparecer de las jerarquías simplemente la redefine desde nuevas hegemonías sistémicas apenas alteradas alteradas por qué es decir si antes podía ser capital siderúrgico capital de bienes de equipo el dominante ahora sería de otro tipo desplazándose dentro de esa clase hegemónica unas fracciones respecto a otras pero no desaparece el hecho de que haya poderes económicos gestionando también el ámbito de las redes en la base social sin embargo hay un gran cambio la vieja contradicción entre individuos y sujetos colectivos es decir si hay derechos de clase si hay derechos de género si hay derechos de naciones sin estado pues gana en complejidad porque además ahora hay individualidades colectivas colaborativas y un nuevo sujeto que sería el sujeto decía el homo connectatus y una interacción por colectividades es decir hay comunidades virtuales que ya hay un sujeto comunicativo que es un nuevo sujeto en la historia que ha venido además para quedarse se reconstruyen así comunidades débiles pero hay un riesgo digamos doble la delegación tecnocrática en los dueños de los dispositivos lease twitter que uno maneja con frecuencia pero tiene sus dueños o el facebook o el whatsapp que acaba de pasar a tener otro dueño y el cierre en precario de unas sociedades desiguales que son evidentemente de conflicto bueno por eso las identidades virtuales y múltiples no sustituyen a las anteriores sino que se añaden a las identidades culturales en las que nos socializamos y las propias geografías que algunos habían dicho que iban a desaparecer pues no las geografías siguen estando aquí siguen estando asentadas organizadas siguen siendo el centro de la vida pero eso sí son más fluidas tan influidas y a su vez influyen más poderes bueno pues los poderes lo que hay es por el momento unas derivas plutocráticas en muchas democracias y su dependencia de los lobbies financieros y tecnológicos que han hecho que enviriden a los propios poderes políticos por eso nuestra decepción colectiva respecto a los poderes políticos a lo largo de este tiempo en la Unión Europea por esta digamos aceptación de las reglas de juego de los lobbies financieros y tecnológicos y trae un alejamiento social de la ciudadanía pero también por eso surgen contrapoderes sociales en la calle y en la red y especialmente frente a la desactivación del estado del bienestar como lo hemos visto con las mareas y se reclaman democracias participativas en medio de un interés creciente ciudadano en la república que es otra novedad del desencanto hemos pasado a interesarse ya sea a través de la indignación no sé si eso se traducirá en programas en claves positivas respecto a los cambios que tendrían que haber y por eso empieza a casar la diversidad con los valores compartidos cosmopolistas cosmopolitas que trae el consejo también la propia comunicación hay en este campo algunas amenazas que creo que habría que conjurar primera amenaza es que las regulaciones vayan juntas infraestructuras y contenidos a pesar de que respondan a principios distintos esto se nota hasta en las regulaciones de los estados el hecho por ejemplo de que estuviera previsto el consejo el CEMA de medios audiovisuales en España y que pasó a ser y va a ser controlado por la CMT de telecomunicaciones y a su vez los dos pasan a estar controlados por un mecanismo de regulación de la competencia por lo tanto nos fijamos como esa tendencia que lo que tiene que ver con el pluralismo y los contenidos pasa a depender de lo que tiene que ver con la competencia que es más bien un criterio de interés o de servicio para el campo de las telecomunicaciones hay una perversión de las funciones vinculadas al pluralismo que tienen los consejos audiovisual que Manel los conoce muy bien a la gestión por la competitividad que sería un interés mínimo de partida para las telecomunicaciones una segunda amenaza identificación de cultura y creatividad que antes comentaba identificando esta con la innovación y todas con el mercado por lo tanto la cultura se va por el sumidero porque sería un ítem más del campo de la creatividad o el campo de los mercados tercera amenaza que se excluyan los servicios digitales de las plataformas de los servicios públicos como hay que decir en Holanda o que se abuse de estos test óptimos o estos test de los servicios públicos para ver si pueden entrar y en qué temas en los temas digitales y algunos pretenden cortarles en la era analógica para que no pasen en la era digital porque se entendería que el campo digital es el campo privado por la antonomasia y no un espacio público cuarta amenaza el acento de la excelencia nos puede colocar en la meritocracia del mercado pero en cambio el acento de los usuarios nos puede vincular más en una tradición progresista de la igualación sin perjuicio de la calidad y por último una quinta amenaza es que el neoliberalismo como tal cuestiona la necesidad de políticas culturales y comunicativas limitándose sólo a financiar lo ya viable esa sería un poco la regla ¿qué agenda? ¿cuánto tiempo me quedaría? cinco minutos bueno entonces simplemente enumeraré los temas ya comentaba cómo había que ampliar el foco y que habría que expandir el concepto a abarcar cultura industria cultural comunicación y servicio de telecomunicaciones ¿cuáles serían los criterios desde encarar esta era? en mi opinión la primera de la libertad de expresión con un ámbito digamos primigenio en segundo lugar el interés del usuario percibido es que haya una diversidad de productores y gestores que haya un acceso a informar directamente sin gestores de los contenidos y en igualdad ello implica digamos repensar los conceptos de servicio universal y los conceptos de servicios públicos y la reivindicación de redes abiertas libres accesibles y asequibles y si hubiera que hacer una agenda que garantice el derecho de acceso a la cultura al pluralismo o a la comunicación participativa en el caso español yo por lo menos creo que primaría tres condiciones la primera en que contribuye a ampliar los derechos de comunicación para tener una democracia participativa que vaya más allá de la representativa unos cambios legales y políticos necesarios y un organismo de vigilancia y habrá más cambios en positivo si se jugara además en tres campos que la sociedad civil alertada tuviera sus resistencias sociales no confiemos solo que las administraciones autorregulen sino que las resistencias sociales liberen energías ciudadanas para que se produzcan estos campos a que se considere que la cultura y la comunicación es un sector estratégico en las sociedades como tal o a que no nos quedemos porque no es el campo del Estado solo de cada Estado que no nos quedemos en lo nacional para ir hacia una gobernanza mundial más allá de estas instituciones universales de cara a repensar las claves que ellos por el momento han gestionado en beneficio tanto social como fiscalmente de los señores de las redes en estos tres campos diría tres cosas derechos de comunicación para una democracia participativa se trataría de pensar decía en lo nacional y en lo global y aquí lo dividiría en varios campos primero el acceso la insistencia en el acceso defender a los usuarios y su configuración como ciudadanos activos pasa por servicios públicos que tengan y también por potenciar lo social medio y que se permita el acceso gratuito a múltiples servicios abaratar servicios revisar las leyes de propiedad intelectual desde la permanencia del derecho de acceso a la cultura y una equilibrada remuneración de las autorías y ello pasa por una regulación pública tanto de la competencia como del pluralismo en segundo lugar la ampliación del procomún la mentalidad progresista ha defendido tradicionalmente tanto el servicio público como los bienes públicos y también la vuelta al dominio público de bienes culturales regulados por la propiedad intelectual pues bien esto que ahora en las redes se pone tan digamos tanta insistencia con los comuns o el procomún yo creo que conecta bien con esta tradición desde una proliferación de bienes públicos a los que se acomodan muy bien los entornos de red cabe concebirlo así como una forma de gestión nueva pero también como un derecho civil esto que hablaba de los derechos de cuarta generación que además contrariamente a lo que se decía que la propiedad alimentaba la creatividad y la imaginación pues no la colaboración alimenta mucho más la creatividad la riqueza y la comunidad porque digamos traza lazos entre las personas y ese es un modelo a gestionar basado en la comunidad y la economía del mundo y algunos quienes piensan en claves de lo común no piensan en claves de servicio público los contraponen me parece un error creo que son dos campos el servicio público que hay es una garantía para todos y el procomún es una garantía en las redes humanas que se generen por parte de quienes participan en las redes pero también hay que salvaguardar para los que no están en las redes y donde el servicio público tiene unas misiones ineludibles porque si no estaremos fabricando otra élite que gestione una parte del espacio y en perjuicio de las mayorías no cabe olvidar así tampoco los espacios de mercado ni los espacios mixtos que se generan tercer gran eje en relación a la democracia participativa la neutralidad de la red interpretándola en el sentido más amplio en el sentido de tener una libre disposición a los contenidos los accesos adecuados incluidos toda clase de aplicaciones la privacidad la no discriminación por contenidos ni por usuarios ni por sitios los tres no bloqueo de servicios legítimos y ninguna arbitrariedad en las velocidades con obligaciones tasadas de todos los intermediarios que intervengan el debate en todo caso puede estar en el grado de protección de las excepciones pero en todo caso hay que evitar que haya dos autopistas distintas porque es muy digamos muy grave sería muy grave que hubiera dos autopistas una para ricos y otra para pobres porque en ese caso tendríamos con el tiempo un mundo segmentado de servicios distintos con funciones distintas ni tampoco y bueno que simplemente se restrinja los tiempos de uso en relación ya sea a las tarifas que se paguen o por razones técnicas como pueden ser aquellas comunicaciones que no se pueden digamos dilatar rescatar también el lugar de creadores y periodistas creo que entra dentro de esta lógica general no hay que contraponer los derechos de los internautas a los derechos de los profesionales de la comunicación malo será que se haga desde el mundo de los internautas cuestionando al periodismo y malo será que los periodistas digan que es que el periodismo ciudadano es una bazofia malo será que se juegue en esos terrenos porque no será bueno ni para unos ni para otros ni para una información libre y accesible ni profesional los derechos de los internautas pues creo que deberían verse de estos criterios de los derechos a la conexión a la privacidad a la neutralidad a la regulación de los oligopolios a la ilegalidad de vigilancias a obtener nombres de dominio la firma digital a la seguridad de las transacciones tantos derechos digamos no regulados todavía por las legislaciones y que indican un camino largo de hacer de cara a fraguar una sociedad de información que mire por los ciudadanos hay aportaciones como pueden ser las que indica la asociación de usuarios de la comunicación y os recomiendo una lectura que no me da tiempo a exponerla aquí de Felipe Gren cuando apunta los sus criterios sobre ahora no me acuerdo el título del artículo pero se trataría de los derechos de los internautas pueden buscarlos por los derechos de los internautas donde hace una explicación interesante de unos 14 derechos que los afina además con cierto detalle que no tengo tiempo a explicar en la democracia de participatía también tendría el peso el mantenimiento del servicio público la necesidad de que continúen los servicios públicos también en las comunicaciones electrónicas dando lugar a iniciativas municipales que ahora es posible a través del cableado digital y por fibra en los municipios como gestores de las telecomunicaciones casi cooperativas por comarca o por localidad o también los operadores comunitarios que tienen el riesgo de ser digamos desaparecidos a su vez como la comunicación autonómica y local que no insisto en ello es el campo que hemos trabajado y más pero que simplemente paso de puntillas porque pueden quedar arrasados entre el dominio de la televisión de ámbito estatal y las redes digamos controladas por los gestores de las redes son malos tiempos para las televisiones autonómicas y para las televisiones locales y pésimos para la comunicación comunitaria que no tiene digamos a pesar de los artículos 3 y 32 de la ley de comunicación no hay trazas de que vayan a definirse el plan técnico comprometido para hacerlo en su hueco cambios legislativos simplemente los enumero revisar la ley general de telecomunicaciones modificaciones a la ley de propiedad intelectual en curso la aplicación del IVA la ejecución el hecho de que estén en penumbra las temáticas sobre las televisiones privadas la normativa de mecenazgo las normativas que todavía ni se espera sobre la centralidad que deben tener las políticas culturales y comunicativas el derecho a la información que es tan importante para los periodistas hay una propuesta que duerme en un cajón hecha por los periodistas estableciendo un estatuto de la información obligatorio la necesidad de un pluralismo y límites a la concentración para impedir el duopolio de televisión y triopolio de radio que tenemos y no nos tenemos que olvidar del sistema que tenemos y que haya una regulación de los señores de las redes cambios legislativos también en la reforma de la radio y televisión española con la última modificación que se estableció o el hecho de que se permita la gestión privada en la práctica de la programación de las televisiones autonómicas o la revisión de la ley de televisiones locales o la publicación del plan técnico para comunitarios la ley de propiedad intelectual sería otro ámbito a revisar desde el campo del procomún evitando el modelo especulativo que se ha impuesto al mismo y reivindicando finalmente una autoridad para el pluralismo que vaya más allá de un consejo independiente regulador para la radio o la televisión y amplíe sus operaciones de chequeo también a las formas a otras formas y contenidos vinculados a la red y con esta charla maratoniana abrumadora de ideas pero simplemente ya las pensarán en otro momento posiblemente pues bueno tendrán la documentación colgada así que muchas gracias como ven hay tareas de investigación y de acción para la de acción para la